Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Entre los acontecimientos de hoy, está otra nueva cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La OPEP, organización tan cara a nosotros, especialmente porque representa una creación de Venezuela. Hay gente que tiende a olvidarse, ¿no? Pero la reunión de todos los países productores de petróleo, antes de quedar cada quien por la suya, frente a las grandes transnacionales, surgió de Venezuela. Y fuimos los creadores de la criatura. Claro, algunos no nos van a perdonar eso nunca, ¿no? Pero la realidad se impone de una manera u otra. Y hoy, por supuesto, la sede en que habitualmente se reúne la OPEP es en Viena. Por lo tanto, buena parte de Europa está atenta a lo que allí ocurra. Y también hay que volver a señalar la posición estratégica que tiene Venezuela, aparte de haber sido los creadores de la OPEP, con las mayores reservas del planeta en materia de petróleo, gas, agua, minerales estratégicos, pero fundamentalmente petróleo y gas, las mayores reservas del planeta. Y están a cuatro o cinco días. ¿No vean esto? Eso en situación crisis es muy importante para el gran, gran consumidor, que además no usa sus reservas, sino las que compra en el exterior. Sus reservas son para casos extremos. Ahora, me voy rápidamente al Medio Oriente, no tan rápido como para que no pueda panear cómodo el compañero Cámara. Ahora, fíjense, Arabia Saudita, Oman, los Emiratos, Irán, Irak, todo esto, el gran reservorio del Medio Oriente, que además tiene que pasar por el estrecho de Hormuz, que con un par de barquitos hundidos aquí, acaban con el 42% del petróleo del mundo, ¿no? Porque no pasarían de acá. Ahora, vean la ruta larga hacia el gran consumidor. Bajar por el Índico, pasar por el sur de África, esto hay que repetirlo para que quede bien grabado, subir por el Atlántico Sur, llegar al Atlántico Medio, meterse en el Atlántico Norte, y entrarle de alguna manera al Caribe para llegar también a Texas. 40 a 45 días de navegación, con todos los riesgos que supone, mientras que nosotros, con el mayor reservorio del planeta, estamos a 4 o 5 días de navegación, es decir, la proporción es 10 a 1. ¿Tiene acaso algún motivo de suspicacia el hecho de que tanto hayan intentado quebrar la economía venezolana, o quitarle autonomía y peso específico? El mapa no miente, y las condiciones geopolíticas tampoco. Nos negamos a tener las bases gringas en nuestro territorio por una cuestión de pantalones, de soberanía, de bolivarianismo. Entonces ahora las 7 bases gringas están en Colombia. Acontecimientos en pleno desarrollo, y vamos a reunirnos con la cotidianeidad de la conferencia cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en la hermosa Viena. Vosir oficial de la OPEP, Hassan Hafid, dice, habiendo examinado las perspectivas del mercado de petróleo para el 2016, la conferencia conservó que la OPEP será el suministro y la respuesta dinámica del mercado, y alcanzó su punto máximo durante el año 2015, comenzó a declinar con el suministro, se espera que esté disminuyendo en 740.000 barriles por día en 2016. Los países miembros, al aceptar esta decisión, confirmaron su compromiso con un mercado petrolero estable y equilibrado, con los precios a niveles adecuados, tanto para productores como consumidores, al tiempo que subrayan su compromiso de garantizar un mercado petrolero estable y equilibrado a largo plazo para ambos, productores y consumidores. La conferencia hizo hincapié en que, dadas las condiciones actuales del mercado, la Secretaría debería seguir de cerca la evolución en los próximos meses, y si es necesario, recomendar a los países miembros reunirse de nuevo y sugerir nuevas medidas de acuerdo a las condiciones imperantes en el mercado. Luego, el Secretario General, Abdullah al-Badri, dijo Creo que no es un secreto que Irán todavía quiere producir su cantidad anterior a las sanciones, y también tenemos otro país, ya no se encuentra en el mercado, Libia, por lo que para llegar a la cifra es muy difícil de lograr, pero en este momento, ahora el número que estamos produciendo es razonable para el mercado, el mercado está aceptando que el precio está mejorando, por lo que el mercado es muy positivo, de acuerdo a como lo vemos, pero para llegar a un número, y como uno quisiera completar las cosas, un país no se encuentra, creo que en el futuro vamos a llegar a ese número, pero en este momento, el ambiente es positivo y el mercado es cómodo para nosotros. Luego, Abdullah al-Badri, Secretario General de la OPEP, dijo ante una pregunta muy específica, sin embargo, para responder a la pregunta de ¿esto es el final de la OPEP? ¿o la OPEP está muerto? He oído estos comentarios tal vez cinco o seis veces en mi carrera, y cada vez que escucho, bueno, cuando salimos de Yacarta hace tiempo, uno, ya no me acuerdo del año, la OPEP estaba muerta, la OPEP se levantó de nuevo y muy fuerte, y muy potente, y no tomemos esta noción de que la OPEP está muerta, está viva, y la OPEP será un segmento muy importante de la economía de todo el mundo. En suma, la OPEP parece no haber logrado un acuerdo sobre su política de producción, y Arabia Saudita ha salido a calmar al mercado. Bueno, también Arabia Saudita necesita protección, ¿no? En Viena, Arabia Saudita prometió este jueves no inundar el mercado petrolero de barriles adicionales, pese a que la OPEP no logró ponerse de acuerdo con su política de producción, al tiempo que Irán insistió en su derecho de elevar abruptamente su suministro. Las tensiones entre el reino musulmán Sunni y la República Islámica de mayoría Shiita han sido uno de los puntos destacados en varias reuniones anteriores de la OPEP, particularmente la de diciembre, cuando el grupo no pudo fijar un objetivo formal de producción por primera vez en años. Las tensiones disminuyeron el jueves, al tiempo que el nuevo ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, demostró que Riyadh quería ser más conciliador, y la OPEP decidió por unanimidad designar al nigeriano Mohamed Barquindo como el nuevo secretario general del grupo. Varias fuentes de la OPEP dijeron que Arabia Saudita y sus aliados del Golfo Pérsico trataron de proponer la fijación de un nuevo límite de producción en un intento por establecer y subrayar de nuevo la importancia del cártel y por fin una lucha por la participación en el mercado que ha debilitado los precios y reducido la inversión. Esa es la lucha a la que hay que poner fin, ¿no? El crudo sube después de la cumbre de la OPEP y comienzan a bajar los stocks de reserva de los Estados Unidos. El petróleo subió luego de las sesiones en baja tras el cierre de la reunión semestral de la OPEP y el anuncio de otra merma en las reservas de Estados Unidos. El crudo liviano dulce de Estados Unidos, el barril del WTI, para entrega en julio, ganó 16 centavos y cerró a 49,17 en el mercado de Nueva York y en Londres el Brent para agosto aumentó 12 centavos y cerró en 49,91. Tras la reunión de la OPEP hubo un suspiro de alivio cuando Arabia Saudita dijo que no inundaría el mercado con cantidades suplementarias de crudo. Esto lo dijo Andy Lipov, de la firma Lipov Oil Associates. En cualquier caso, Emanuel, el ministro de Nigeria, Emanuel Vashini, Jalida Al-Falid, de Arabia Saudita, el ministro de Angola, José Botello, Vasconcelos, todos ellos, los cuartos vates, estaban declarando hoy. Arabia Saudita, a través del ministro de Energía, Jalida Al-Falid, había dicho, si hay, por cualquier razón, la escasez en el mercado, Arabia Saudita está llamada a satisfacer las demandas de la economía mundial y la de nuestros clientes. Haremos lo que tenemos que hacer. Yo no llamo a inundar el mercado. Estamos solos a abastecer el mercado si hay una necesidad de abastecer el mercado. Sin embargo, hoy en día, hay que tener en cuenta otros elementos. En Amán, Jordania, se celebra el centésimo aniversario de la gran revolución árabe, con un despliegue militar y una importante parada militar. Jordania celebra el centenario de la gran revuelta árabe. La revuelta árabe que buscaba la independencia de la dominación turca en la región y la creación de un Estado árabe unificado comenzó el 5 de julio de 1916, tiempos de la Primera Guerra Mundial, y fue dirigida por Sharif Hussein Bin Ali, el bisabuelo del actual monarca. El desfile militar, el primero de su tipo en el país, incluye la participación de mil miembros de las Fuerzas Armadas Jordano Árabes del Ejército, de acuerdo con una declaración real de la Corte. Las celebraciones, continuará el viernes 3 de junio con una celebración de carnaval y con actuaciones de Al Husein en parques públicos de Amán, y con una serie de artistas jordanos contratados para entretener a las masas y con grandes desfiles militares de todas las especialidades, ahí está el joven monarca heredero con uniforme total de gala, para motivar el sentido patriótico y el orgullo nacional. Los grandes y hermosos caballos árabes, pero también la nave del desierto, los camellos. Este desfile militar, con una evidente influencia de la Escuela Británica en el orden cerrado, es el primero de su tipo en el país. Incluye la participación de miles de miembros de las Fuerzas Armadas Jordanas Árabes, la Fuerza Aérea y todos los elementos que componen este elemento aéreo, desde las alas rotativas hasta los aviones de combate de última generación. Espectacular ruptura de esa formación diamante, una demostración del estado de preparación y un mensaje a cualquier enemigo potenciado. La celebración van desde el viernes hasta los siguientes días. Y en Ramalá, en la margen occidental del Jordán, había reuniones con el canciller palestino, Riad Al-Maliki, y el canciller de Finlandia, Timor Sioni. Al-Maliki decía, la iniciativa francesa y la reunión que se está llevando a cabo, que tendrá lugar mañana en París, con suerte, ya saben, se confirmará una vez más la solución de la necesidad de dos estados y la necesidad de un mecanismo de seguimiento que nos permita ver progreso en el terreno y poner fin a la ocupación y al establecimiento del estado palestino sea legal junto al estado de Israel, como parte de la solución de dos estados. Luego, el canciller final de Timor Sioni dijo, la solución de dos estados es la estructura de lo que esperamos ver y seguir adelante para que se solucione esto. Y si Finlandia puede estar en cualquier ayuda para facilitar de cualquier manera el tema, estamos contentos de hacerlo porque no queremos ver más derramamiento de sangre, porque se trata de seres humanos, se trata de políticos electos por nuestra gente y es nuestra responsabilidad trabajar en pro de la paz. El canciller finlandés se reunió con los líderes palestinos y antes de reunirse con el presidente palestino Mahmoud Abbas y depositar una corona en la tumba del fallecido presidente Yasser Arafat, Sioni se reunió con su homólogo palestino, Riyad Al-Maliki. Después de una reunión de ministros, entregaron un comunicado conjunto. La iniciativa francesa, esta es la mucata, ¿no? La entrada a la gran casa de seguridad, donde normalmente, de no haber tenido la extraña muerte que tuvo, estaría Yasser Arafat todavía. La iniciativa francesa y la reunión que se lleva a cabo ha estado esta mañana en París, seguirán en las próximas horas en la capital gala, y con suerte confirmarán una vez más la necesidad de buscar la solución de dos estados que permitan ver el progreso en el terreno. Los palestinos han acogido un foro de este tipo. Israel, como siempre, se opone a la reunión, diciendo que sólo las conversaciones directas con los palestinos puede traer la paz. Israel teme que podría enfrentarse a una fuerte presión mundial para que haga al fin las obligatorias concesiones respecto a los palestinos, una vez que los ministros de relaciones de exteriores, y entre ellos, nada menos que el secretario de Estado John Kerry, se reúna con ellos en París, aunque le duela a Israel. Es el momento de la ofrenda floral en la tumba de Yasser Arafat. Sioni dijo durante la declaración conjunta que su país está listo para ayudar a que el acuerdo de solución de dos estados se concrete. Solución de dos estados, que es la estructura de lo que esperamos ver y seguir adelante para que al final haya paz. Y si Finlandia puede estar en cualquier ayuda para facilitar de cualquier manera, aquí estamos contentos de hacerlo, porque no queremos más derramamientos de sangre. Porque son seres humanos, y los políticos electos por nuestra gente tienen la responsabilidad de trabajar por la paz, dijo el canciller finlandés Timóz Sioni. Sioni visitó el memorial del holocausto también en Israel, el Yad Vashen en Jerusalén, y tiene permiso visitar más tarde el jueves el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El secretario de Defensa británico Michael Fallon dijo he venido a Kabul para subrayar la decisión del Reino Unido de mantener el apoyo a Afganistán más allá del final del año próximo. En el periodo previo a la cumbre de Varsovia y la conferencia de Bruselas, creemos que es importante para el apoyo y este continuará. Corresponde ahora a los talibanes, a los elementos moderados de los talibanes, afrontar el futuro de Afganistán y al regresar a las conversaciones para estar en la reconciliación que está en oferta. Si no hacen eso, deberían tener la duda de la determinación de la comunidad internacional, y en particular de Gran Bretaña. Estamos esperando que cumplan con el desafío al que se han enfrentado aquí. El Reino Unido reafirma su compromiso a largo plazo con Afganistán. El ministro británico de Defensa Michael Fallon visitó por sorpresa Kabul y reafirmó ese compromiso. Corea del Norte, Pyongyang, gran demostración. Corea del Norte, civiles y militares, masiva manifestación para reiterar lealtad a su cadena de mando. Masiva en Pyongyang, para prometer lealtad al partido después del séptimo congreso del partido de los trabajadores de Corea del Norte. El video proporcionado a Reuters por la agencia oficial de noticias de Corea del Norte verifica la forma independiente. Ahí están las generaciones desde Kim Il-sung y vamos por el nieto ahora, Kim Jong-un. Su hijo, ya fallecido, y ahora es el nieto el que está en el poder. Durante la concentración, miles de personas marcharon por la calle sosteniendo banderas y estandartes del partido, llevando mensajes tales como campaña de los 200 días. Vamos a guardar al comité central del Partido del Trabajo de Corea, encabezado por el gran camarada Kim Jong-un, el nieto de Kim Il-sung. La semana pasada, Corea del Norte declaró en una campaña de 200 días de lealtad para implementar la estrategia a cinco años para el desarrollo económico del Estado. Así lo fijó el Congreso del Partido. Kim Jong-un establece el plan para reactivar la economía chirriante de un país aislado, aunque fue corto en los objetivos, y la parte ha sido sobria. Corea del Norte intentó disparar un misil desde su costa este el martes, y esto ha puesto también en tierra de juicio las relaciones internacionales. Chu Hwang-huk, vocero de la Cancillería de Corea, dijo, nuestro gobierno valora altamente que esta medida refleja la firme voluntad de Estados Unidos para llevar a cabo fielmente la resolución 2270 del Consejo de Seguridad de la ONU y de sus propias sesiones contra Corea del Norte que imponen la desnuclearización y la modificación a fondo de lo que ocurre en el norte. Estará la respuesta de Corea del Sur en Seúl, a través de Junho Hyuk-ho, en la Cancillería, por el apoyo de Estados Unidos para tranquilizarlos otra vez. Esperamos que la medida tenga más efecto de largo alcance mediante la designación de Corea del Norte. Todos los bancos de Corea del Norte serán designados para evitar lavado de dinero, entre otras cosas. Estados Unidos refuerza las sanciones financieras contra Corea del Norte y eso tensa la situación. En Beijing, China, la vocera de la Cancillería, Hua Chunying, señalaba hoy en la rueda de prensa habitual. China se opone a más sanciones a Corea del Norte y dijo, el Consejo de Seguridad de la ONU ya ha aprobado la resolución relativa a este tema. Creemos que los miembros y todas las partes involucradas deben aplicarse a fondo por completo en la resolución del Consejo de la ONU. En cuanto a las sanciones unilaterales, nuestra posición ha sido consistente. No oponernos sistemáticamente a aplicar sanciones a otro país sobre la base de sus leyes internas. Ahora, teniendo en cuenta la situación actual, como acabo de mencionar, creemos que todas las partes deben aplicarse a fondo y completamente en buscar resoluciones conexas a la del Consejo de Seguridad de la ONU, por un lado, restringir o impedir la capacidad de Corea del Norte para desarrollar aún más sus planes de armas nucleares, pero al mismo tiempo todas las partes deben persistir en dedicar su esfuerzo a la asociación pacífica de los problemas a través del diálogo. Seguimos en la Cancillería China y China se opone definitivamente a imponer más sanciones a Corea del Norte. Gran reunión hoy, hablaba el Vice Ministro de Relaciones Exteriores Shen Zhe Wang y decía las islas en el mar del sur de China han sido siempre parte del territorio chino desde la antigüedad y China tiene todo el derecho de salvaguardar su propia soberanía territorial y sus legítimos derechos e intereses marítimos. Hemos mantenido el compromiso de salvaguardar la paz y la estabilidad en el mar del sur de China. Esto ha persistido en la gestión de conflictos a través del diálogo y la solución de la cuestión pacífica a través de negociaciones y consultas. Esto a fin de lograr el beneficio mutuo y un escenario en el que se aplique ganar-ganar. China espera que Estados Unidos cumpla su compromiso de no tomar partido y corrija su postura de acuerdo con el bien o mal pero no de acuerdo a sus aliados. Vice Ministro de Relaciones Exteriores chino fue tajante. Mar Meridional de China está en agenda en el diálogo anual China-Estados Unidos y es nuestro derecho actuar con soberanía en él. Las partes chinas y estadounidenses intercambiarán puntos de vista sinceros y profundos en relación con temas importantes y sensibles de interés común. Vean la cantidad de gente que asistió a esta rueda de prensa. Vicecanciller destacó que las islas del mar del sur de la China han sido territorio de China desde tiempos inmemoriales y China tiene todo el derecho a salvaguardar su propia soberanía territorial y sus derechos marítimos legítimos. Estamos comprometidos con el mantenimiento de la paz y la estabilidad en el mar meridional de China y hacer continuos esfuerzos para controlar las diferencias a través de diálogo y resolver los problemas de manera pacífica a través de negociaciones y consultas. Esperamos que la parte estadounidense mantenga sus promesas, expresó Chen, instando a Estados Unidos a que haga juicios conforme a los hechos en lugar de intentar hacer juicios para favorecer a sus aliados. quien dijo que Estados Unidos no es un demandante en las disputas en el mar meridional de China y se ha comprometido a no tomar partido en asuntos relacionados en la soberanía territorial. Bueno, fluida situación y hay una especie de guerra fría allí, ¿no? El desarrollo de China no amenaza a ningún otro país y estos eran de igual y qué manera los que se reflejaban en las conferencias bilaterales aunque no fueran explícitas como acá en Berlín donde Merkel y se creía con el secretario general de la ONU James Stoltenberg quien dijo no estamos en una nueva guerra fría pero estamos en la asociación estratégica que trataron de desarrollar con Rusia después del final de la guerra fría. Lo que vemos es una Rusia más asertiva, no vemos ninguna amenaza inminente contra los aliados de la OTAN pero vemos en Rusia que durante un largo periodo de tiempo ha invertido mucho en las capacidades de defensa en la modernización de sus fuerzas armadas y nosotros hemos visto Rusia dispuesta a utilizar la fuerza militar para cambiar las fronteras de Europa desde el final de la segunda guerra mundial con la anexión ilegal de Crimea ahora por lo tanto la OTAN tiene que responder y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Nuestro mensaje es que no buscamos la confrontación con Rusia no queremos otra carrera de nuevo pero estamos combinando el mensaje de defensa colectiva con un mensaje muy fuerte sobre el diálogo que queremos y queremos mantener la oportunidad para el conflicto el contacto político abierto con Rusia y vamos a seguir luchando por una relación más cooperativa y constructiva con Rusia bueno más conciliador no pudo haber sido la OTAN aboga por relaciones más transparentes con Rusia creo que por lo menos debemos aspirar a unas relaciones predecibles y transparentes dijo y después de la reunión con Angela Merkel Stoltenberg indicó a la vez que la fecha para el posible encuentro con el consejo sigue siendo sin acordarse y espera que tenga lugar pronto un avión de la fuerza aérea de los Estados Unidos se estrella en Colorado justo en la gran demostración en el día de graduación de la academia de la fuerza aérea que precisamente tiene lugar en ese estado la escuadilla de acrobacia de los Thunderbirds uno de los componentes se estrelló y el portavoz de la fuerza aérea el teniente coronel Heffler Howard dijo que el piloto logró usar el mecanismo de eyección de su asiento no ofreció mayor información sobre la condición del piloto no se reportaron heridos en tierra Obama se encontraba en los actos de graduación cuando ocurrió el accidente a 15 millas al sur de la institución en Colorado Spring en la academia vean ese pasaje nariz arriba al borde de la pérdida eso supone una gran gran combinación de factores a una velocidad sumamente baja y es errasante al estilo de los Thunderbirds Obama se encontraba en los actos de graduación cuando ocurrió el accidente en Colorado Spring en la academia Obama se tomó foto con los presentes antes de regresar a Washington como es tradicional y los Thunderbirds hicieron una espectacular demostración como de costumbre perdieron un avión pero no el piloto que se eyectó a tiempo es el escuadrón de demostración aérea de la fuerza aérea de los Estados Unidos el equipo empezó con una formación de tres aviones históricamente y más tarde se unió una cuarta y actualmente la formación tiene seis aviones más una usada como reserva o para ofrecer vuelos a personalidades pero un segundo avión militar cayó en Estados Unidos en pocas horas y esto es una información para cierre lo que estamos viendo ahí es la formación espejo de los Blue Angels que es la escuadrilla de acrobacia y de espectáculo de la aviación naval de los Estados Unidos es el momento en que se estrella no tenemos video pero tenemos las fotos que acabamos de recibir de última hora y la información en concreto dice el cuerpo de bomberos de Burnham Tennessee confirmó que un avión de combate del escuadrón de los Blue Angels cayó cerca ahí tienen la térmica ascendente cayó cerca de la demostración de vuelo de la armada era el momento en que también se producían las graduaciones bueno cambiemos de ambiente esto estuvo un poco trágico hoy el de la fuerza aérea logró proyectarse pero el de los Blue Angels no logró hacerlo y tuvieron una baja en la excepcionalmente buena escuadrilla de demostración siempre en las etapas de graduación en las academias se hacen demostraciones al máximo pues eso es parte del espíritu de cuerpo pero en este caso el de la fuerza aérea se logró proyectar muy a tiempo de su F-16 y el de la aviación naval que usan Hornets F-18 no logró hacerlo bueno no vemos en los monitores de satélite nada que mejore lo que les hemos mostrado Trump sigue en campaña ahora está en San José California y hacemos un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo no se muevan ya volvemos volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y tenemos aquí la información de la armada sobre las actividades operacionales del Bravo Eco-11 que sigue con su mensaje de paz y esperanza a nombre de toda la república bolivariana de Venezuela está navegando en la siguiente posición latitud 41-25 esto es meridiano 40 que está un poquito por encima de esta línea vamos a ver ahora la longitud longitud 62-50 este es 60 así que 62 y 41 debe estar aquí más o menos a la altura de Montpellier casi casi entrando ya está prácticamente en las aguas del Atlántico donde ejerce soberanía Canadá en toda la parte naranja sobre este particular está a una velocidad de cuatro nudos enfilando su mascarón de proa que representa la libertad hacia su próximo el mascarón de proa tiene unas historias cuando lo hicieron en la época de Franco porque tenía los senos al aire que no hubiera mandaron cobrar eso le parecía raro allá bueno cuatro nudos enfilando su mascarón de proa que representa la libertad hacia su próximo destino ubicado en el puerto de St. John's Canadá le falta por recorrer 670 millas náuticas para su arribo a puerto desde su salida desde Santiago de Cuba ha recorrido 1771 millas náuticas condiciones meteorológicas favorables con abundante nubosidad alternando con áreas de nubosidad parcial algunas precipitaciones acompañadas de actividad tormentosa viento del sur sureste hasta 10 nudos visibilidad moderada reducida en áreas de precipitaciones olas de un metro y medio tienen muy buen viento y muy buena mar personal de cadetes de acuerdo al planeamiento de extramiento y en pro de afianzar sus conocimientos navales recibe instrucción sobre ayuda a la navegación cinemática naval maniobras de buque carga y estiva primeros auxilios y navegación astronómica en el grosario naval hoy se dice largar velas es decir cuando hay que aumentar la velocidad del buque se pone más trapos es decir se sueltan más velas para eso tiene tantos mástiles los gabieros que son los que suben a las gavias y los juaneteros que son los que suben al juanete suben por los palos despliegan las velas para que tomen más viento y a la voz de largar esto es como un balé sueltan todo aquello sueltan todo aquello el viento las llena y aquello hace como un estallido fantástico como son las velas cuando realmente se llenan de golpe pero hay que hacerlo con elegancia y todos al mismo tiempo y primero por los peñoles y luego por la verga y por la cruz al centro bueno esto es lo que nos envía la armada y respecto al panorama internacional quiero entrar de lleno con los acontecimientos en pleno desarrollo porque para variar acabamos de modificar nuestro contenido hoy tenemos declaraciones importantes del Santo Padre y esto se está poniendo bastante fluido prestemos atención a esto Gloria al Padre al Hijo del Espíritu Santo inicia por supuesto el jubileo y están en la Basílica de San Juan de Letrán el Papa Francisco hizo declaraciones importantes aprovechando el jubileo donde están todas las autoridades de la Iglesia el Papa Francisco le dijo a los sacerdotes del mundo la misericordia no hace Photoshop el Papa Francisco ha pedido a los sacerdotes del mundo que practiquen la misericordia que no se hace con un Photoshop sino que se teje con un hombre nuevo a partir de sus pecados esto es propio de la misericordia esto es propio de la misericordia se pone en sus manos sucias se toca se involucra se ve atrapado con los demás y se convierte en algo personal no acercarse a casos no se trata de casos se trata de personas con su dolor así que podemos ver el lenguaje que usamos con qué frecuencia sin darnos cuenta decimos oh tengo un caso y se detiene tengo una persona se trata de una oficina muy tengo un caso he encontrado un caso a menudo sucede a mi también hay un poco de clericalismo allí angiografías de la concreción del amor a Dios lo que Dios nos da la persona es un simple caso así que como nos manejamos y las cosas como nos tocamos así como nosotros nos ensuciamos las manos y pensamos que desempeña un servicio limpio elegante con una abertura estrecha esa es la forma en que hay que actuar el riesgo o si no nada no es cuestión de que no me toque el caso y no me ensucio las manos hay que ir a fondo en la solidaridad más de 6.000 sacerdotes de todo el mundo se han congregado en las tres basílicas papales de Roma San Juan de Letrán Santa María la Mayor y Pablo Extramuros para escuchar las tres meditaciones del pontífice la misericordia no nos pinta desde afuera una cara de buenos no nos hace el photoshop sino que con los hilos mismos de nuestras miserias con esos y con nuestros pecados con esos entretejidos con amor de padre nos teje de tal manera que nuestra alma se renueva recuperando su imagen la de Jesús subrayó y enfatizó el papa Francisco en su segunda meditación en ese sentido han instado a los sacerdotes a no caer en la tentación de pedir el traslado al obispo no, no, no no se dejen arrastrar por la vana búsqueda de cambiar de pueblo como si el amor de Dios no tuviese bastante fuerza para cambiarlo por otro lado en su tercera meditación el papa ha reconocido que en la iglesia ha habido y hay muchas cosas no tan buenas y muchos pecados pero ha precisado que si algo hacen bien es servir a los pobres algo que según ha precisado los ciudadanos valoran mucho y asimismo ha advertido de pecados de los curas como apegarse al dinero o convertirse en funcionarios o en mercenarios Atenas llega a un avión de la presidencia francesa primer ministro francés Manuel Valls traducido en sus declaraciones en esta importante jugada geopolítica a el hombre dice que llega a Grecia para mantener conversaciones sobre la cooperación económica y el tema importantísimo de los refugiados el primer ministro francés Manuel Valls llegó a Atenas hoy para una visita oficial de dos días y apoyar la recuperación económica de Grecia a través de inversiones claro porque si no los griegos también se van hacia los demás países de Europa no crean que esto es pura solidaridad cristiana Manuel Valls estuvo acompañado por el ministro de finanzas de Francia Michel Sapin el secretario de estado para asuntos exteriores Alain Duzir antes de su llegada a Valls y tuvo una entrevista con el periódico Gatine Mireni de París había instado a las empresas franceses a examinar las perspectivas de inversión en Grecia para impulsar la recuperación económica el periódico francés ha adoptado una postura firme en contra del sindicato de la CGT de línea dura poderoso sindicato francés que ha promovido huelgas en Francia el cierre de refinerías e interrumpido el suministro de combustibles y reiteró que Francia seguiría apoyando a Atenas en conversaciones con sus prestamistas oficiales y dijo hemos apoyado a Grecia queda en la zona euro ya no era posible que nosotros pensáramos que su país Grecia la cuna de la civilización un país con una historia tal podría salir de la zona euro compartimos muchos desafíos comunes tales como la migración de los refugiados por supuesto no nos olvidamos que Grecia está a la vanguardia y es el primer país en el que los refugiados llegan la seguridad como la protección de nuestras fronteras debe ser una prioridad para la Unión Europea enfatizó el primer ministro francés no era posible que nosotros pensáramos que su país Grecia la cuna de la civilización fuera a quedar olvidada bueno Francia dijo el jueves que planea tomar 400 refugiados en un mes a partir de Grecia en la conformidad con el plan de la Unión Europea y después de la reunión con el presidente griego Valls asistió a una cena oficial en el palacio con el primer ministro Alexis Tsipras aquí lo tenemos en batalla siempre sin corbata el primer ministro griego y Valls sostendrán una reunión privada después de la cual los dos líderes firmarán una hoja de ruta en la asociación estratégica entre los dos países estamos en la casa de gobierno en Francia a paso firme y recibida por el primer mandatario la jefa de gobierno de Chile Michelle Bachelet y aquí hubo declaraciones importantes de parte del presidente francés Francia reconoce a Chile como ejemplo de democracia y de éxito económico reunión amplia una bilateral con numerosos jefes de gabinete numerosos integrantes de gabinete de ambos jefes y en la esperada rueda de prensa François Hollande dijo no escatimamos esfuerzos para asegurar que una solución se pueda encontrar para Venezuela por lo que la crisis que se está amplificando hoy puede reducirse en el marco democrático y el del respeto a los derechos de la misma manera estamos observando muy cerca lo que tendrá lugar en Brasil por lo que este gran país puede superar estas dificultades estamos apoyando totalmente y con firmeza el proceso de paz en Colombia que actualmente está habiendo cambios por lo que debería terminar felizmente en retirarse ahí hemos también invitado al presidente informado que a partir del 1 de julio Chile preside la alianza del pacífico hemos invitado que autoridades del gobierno francés puedan participar siendo estados observadores y discutir ahí la relación que Francia que espera Francia de la alianza del pacífico y como podemos seguir trabajando juntos y tal como era señalado hemos echado una discusión una mirada sobre nuestra América Latina sobre Venezuela sobre Brasil sobre Colombia sobre Haití bueno cruzamos los Pirineos vamos a España esto es realmente un caso patético voy a leerles lo que esta dama dijo y luego escucharán su testimonio lo acabamos de recibir no me hablen de Venezuela el desesperado pedido de una española desempleada con 42 años dos hijos sin trabajo desde 2012 una dama española llamada Yolanda García grabó un video y lo subió a su perfil de Facebook en el mismo hizo varios reclamos a sus compatriotas comillas que voten con responsabilidad que se comprometan con sus derechos y sobre todo que dejen de hablar de Venezuela cierre de comillas Venezuela a mi no me hablen de Venezuela expresa la dama desesperada y cansada de que los medios de comunicación y algunos candidatos se preocupan más por lo que ocurre en Caracas y en Venezuela que lo que pasa en su propia España García no tiene trabajo desde 2012 cuando perdió su empleo como profesora interina en un instituto y vive con sus dos hijos sin ningún subsidio solo con lo que le aporta su ex marido y publicó desesperada el video que van a ver sin embargo sabe que no es la única en esa desesperada situación cuántos millones de personas estamos así en España cuántos suicidios por desahucios sin exclusión social pérdida de empleo y nada sale en los medios de comunicación se preguntó y de inmediato reclamó que no le cuenten nada de un país del otro lado del mundo solo para tratar de meternos miedo en esta sociedad sus compatriotas no quedaron fuera del reclamo y tras afirmar que por desgracia muestran más bríos y la unidad para ver un final de fútbol que para luchar por sus derechos o enfrentar a quienes han llevado al país a esta situación 40 años de expoliación en España los instó entre lágrimas a pensar bien a quien votar el próximo 26 de junio en los comicios generales ignorando lo que digan los medios de comunicación no puedo más me rindo pero les dejo mi testimonio en ese video por si sirve para algo no me quedan fuerzas para seguir recibiendo golpes injusticias vejaciones desde las instituciones y esos miserables que las gestionan yo no quiero una limosna quiero un trabajo digno proporcional a los esfuerzos de años y años de estudio que tengo y a los esfuerzos de la constancia que he demostrado esta mujer ama su país y está harta de que los medios de comunicación en esa situación en que han puesto de desastre a España hablen permanentemente de Venezuela escuchemos para denunciar la sucia campaña de desprestigio y de mentiras y de cinismo y hipocresía que se está viviendo en este país antes con las elecciones que acababan el 20 de diciembre y ahora con las próximas del 26 de junio una campaña de desprestigio un montaje una farsa para darnos a entender que hay un peligro de que acabemos como en Venezuela si votamos a determinadas fuerzas políticas y no lo hay si seguimos votando al Partido Popular o al Partido Socialista que bueno con el bipartidismo llevan 40 años de engaños de mentira y de espoliación de este país tengo muchísima formación más de 1900 horas tengo un máster en fin que soy una persona que ha compatibilizado con mucho esfuerzo la vida familiar la vida laboral y la vida de estudio bien que yo estoy por ejemplo mucho peor de lo que puedan estar en Venezuela o quiero que esto sirva de reflexión para que penséis a quien votáis yo la semana pasada volví otra vez otra vez que es muy duro a la oficina de empleo a mendigar porque esto ya no es pedir es mendigar una ayuda porque llevo más de un año y cuatro meses sin ningún tipo de subsidio estoy divorciada y tengo dos hijos menores de 14 años entonces me encuentro con que no tengo la ayuda de nuevo no tengo la ayuda yo no tengo ingresos tengo cero ingresos hace un año y pico me quitaron la cartilla de la seguridad social yo soy española mi familia lleva toda la vida trabajando y pagando impuestos mis abuelos han padecido muchísimo padecieron la posguerra mi madre lleva toda la vida trabajando no es que se pueda jubilar es que jamás nadie le ha hecho un contrato nunca por mucho que ella ha rogado y ha suplicado nadie le ha hecho un contrato pero siempre hemos pagado impuestos y resulta que me quitaron la cartilla de la seguridad social a mí y a mis hijos a mis hijos evidentemente mis hijos pasaban a la cobertura de mi ex marido pero es que no es el caso es que yo soy su madre y me había quedado sin cobertura médica y por tanto se habían quedado sin cobertura médica mis hijos esto esto no es Venezuela no esto es España y esto es una vergüenza bueno contundente declaración y esto llegó y tiene estado público se tomó un video para decir esto y lo publicó en las redes que está pasando en el continente parece que hay varias lecturas Argentina limita las alzas de tarifas de energía tras protestas sociales y empresariales el gobierno tras unirse con gobernadores de todo el país decidió poner un tope de 400% a los aumentos en las tarifas de gas para particulares y 500% para empresas hoteles y comercios y el pueblo en el medio aplaudimos a la fuerza que empieza en esta ronda y dan memoria justicia porque dijimos la movilización en todo el país lo que está pasando frente al tarifazo la resistencia a los despidos que están dignamente dando los trabajadores estatales y los privados es una muestra de que los trabajadores de la Argentina están dispuestos a parar para frenar este ajuste porque entienden que el único camino es la unidad y la lucha no hay otra con unidad hay victoria con desunión no podemos ganar compañeras y compañeros y en esa senda vamos a seguir por eso decimos y hacemos un llamamiento a los demás sindicatos a las demás centrales hay que construir el paro nacional acá no alcanza con solamente la marcha por más digna que sea hay que parar el ajuste con un paro poderoso de todas las centrales y le digo o lo hacemos todos juntos o lo hacemos la dos CTA pero paro va a haber compañeros ese es nuestro compromiso fuerza y a seguir peleando así lo decía el secretario general de la CTA la central de trabajadores de Argentina Pablo Michelli el paquetazo neoliberal de Macri tiene a todo el mundo con la sangre herediendo y están en las calles y cuando allá salen a las calles se hacen sentir mientras tanto nosotros tenemos al ex canciller y brillante político venezolano Roy Chaverton diputado al parlamento latinoamericano quien puso hoy en su lugar a la gente que hoy es noticia Raúl Castro durante los funerales del presidente Chávez lo llamó invicto y lo que ocurrió ayer en la OEA a pesar de lo que ella es y significa fue una prueba de que los venezolanos y los países progresistas continuamos invictos la oposición en Venezuela tendrá que adaptarse a esta resolución porque le da valor a la iniciativa del presidente Nicolás Maduro junto con el expresidente del gobierno de España y los expresidentes Leónel Fernández y Omar Torrijos y Martín Torrijos perdón y aparte la labor extraordinaria del expresidente de Colombia UNASUR esto le sigue dando validez a UNASUR una vez más se impone la diplomacia la diplomacia como concepto y como manera de atender a solucionar conflictos o simplemente hacer progresos colectivos y también la diplomacia venezolana que ha escogido este camino recuerden que la OEA no ha sido capaz y dudo que sea capaz en el futuro de tener éxito en gestiones de paz a propósito de Leónel Fernández estoy recordando que a raíz del conflicto entre Colombia y el Ecuador en la República Dominicana y con una intervención muy inteligente del presidente Leónel Fernández y de nuestro presidente Chávez se pudo solucionar en ese nivel el conflicto y abrir pasos para la reconciliación entre el Ecuador y Colombia posteriormente en el caso de Honduras la OEA no pudo la OEA fracasó hubo palos en la rueda desde el comienzo cuando tomó la decisión de separar o de suspender a Honduras de su condición de miembro de la OEA y fue la intervención de los presidentes Santos Chávez Zelaya y el presidente Lobo lo que permitió abrir el paso hacia la paz estas son excelentes señales excelentes por una por una simple razón porque ni todo el poder de los Estados Unidos puede lograr convertir a la OEA en lo que fue antes y en este sentido yo quisiera hacer una evocación ustedes saben que Uruguay es un país que produce gigantes Uruguay ha producido gigantes como obviamente Artigas pero podríamos hablar de Galeano de Benedetti de Liber Sereñi de Biglietti de Juan Gelma y de Mujica y y sin embargo a veces se le escurren algunos de menores estaturas hubo un secretario general de la OEA llamado José Antonio Mora que sirvió no al continente y mucho menos al Uruguay sino a a los Estados Unidos como un mayordomo de los Estados Unidos en el caso de las dimensiones liliputienses del señor Almagro podríamos decir que es un menordomo un menordomo de los Estados Unidos que enloquecido trató de arrastrar a la OEA a una decisión antidiplomática intervencionista en contra de todos los principios consagrados en la carta y en otros documentos y fracasó estrepitosamente así que ayer por eso les digo no fue solo un triunfo de la diplomacia venezolana o de los países progresistas fue un triunfo de la diplomacia de suyo yo creo que la OEA necesita permanentemente un respirador artificial y pienso que una manera de poder recuperar algo de dignidad de la mucha que ha perdido a lo largo de un largo camino es que en esta circunstancia el señor Almagro renuncia después del papelón que hizo ayer y después de los regaños que recibió de los embajadores que hablaron debería ya presentar su renuncia claro es una decisión difícil son 20 mil dólares mensuales hospitalización cirugía maternidad todo a suerte seguro y la posibilidad de concluir su mandato porque dijo que no aspiraba a la reelección con una carta de residente en los Estados Unidos para muchos diplomáticos que van en la OEA eso es como un objetivo de vida y creo que él tiene ese objetivo pero sería muy digno que él renunciase a su condición de secretario general de la OEA ya perdió toda autoridad sobre todo cuando pretendió igualarse a un jefe de estado como el presidente Nicolás Maduro evidentemente lo de ayer significó un golpe muy rudo y se me hace difícil que algunos países especialmente los más blandos los más obedientes o obsequiosos puedan terminar seducidos por este impulso alocado del señor Almagro bueno mi disculpa con mi querido amigo y correligionario brillante declaración como de costumbre estuve en condiciones de introducir mi imagen por un error técnico en el discurso excelente pero en cualquier caso esto lo corregiremos de inmediato para las futuras reproducciones finaliza aquí este dosier desde el estudio 3 de venezolana de televisión el canal pionero en la información internacional vía satélite y termina también este dosier el programa decano en todo el hemisferio occidental en la información internacional vía satélite y por lo demás les habló su productor y conductor Walter Martínez quien les invita a reunirnos mañana cuando nuestra querida contaminada y única haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí siempre Dios mediante para compartir con ustedes los acontecimientos en pleno desarrollo que marcarán la historia de las próximas 24 horas y esperamos que todos ustedes como de costumbre nos sigan acompañando un saludo